Que me reía sola, pero quiero que lo cuentes vos, porque antes de tu estreno, yo leí que voy, estaba muy enfermo, se enfermó zarpado, y vos compraste barbijos, y tuvieron una pelea, una discusión, que se peleaban con barbijo en boca, y necesito saber todo, con detalles y contado por vos. Sí, sí, eso es real, pueden subtitular, la crisis del barbijo, eso es real. Yo estaba por estrenar, que todos sabrán, que uno maneja en general una negra importante, pero pero hay un estreno, eso se triplica, sobre todo además si estás sola y todo, por primera vez, monó, ni personal y demás. Y voy, ay, tengo fiebre, me dice un día, y yo en vez de pobre, dije, ¿qué? ¡Ahora! ¡Monstruo! ¡Hijo de puta! Pobre, tenía que hacer función, ¿viste? Y no te acerques, no te acerques, está todo el mundo apestado, no, pero, eh, siento, eh, 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 no, ya estoy mejor, viste, él no soporta que yo no voy a hacer, ya se empieza a angustiar, como el, andate el hijo, eh, eh, no, ya estoy mejor. Bueno, al día siguiente me dijo, no, pero ya está, me dijeron que no contagia, no contagia. Dije, mira, boicito, toma, esto es para mí, uno. Boicito. Sí, boicito, toma, este es tu barbijo, este es mi barbijo, dentro de casa, pero te pones lo necesario, voy, te pones el barbijo, entonces todo el tiempo hacía trampa, y hablaba que el barbijo bajó, subite el barbijo, y entonces en un momento dije, perdón, yo me voy a dormir al cuarto de Rafa, al que era cuarto de mi hija. Sí. Sí. Camas en paradas. No, pero es que, de verdad, suena una boludez, pero no te podés enfermar antes de estrenar un unipersonal. Malposta, te digo, con un marido apestado, dije, yo te adoro, pero lejos, y entonces él venía a contarme a la puerta del cuarto, a la puerta, y cada vez se me acercaba más con la anécdota, y yo, por favor, podés estar lejos, bueno, era lo que nos hemos pedido, y en un momento nos discutimos a muerte, porque nos peleamos por un tema del Instagram, una publicación. Muy milenia su pelea. Sí, una cosa absurda. De viejos que no saben manejar estas cosas, ¿me entiendes? ¿Quién es más peleador? ¿Vos todo o voy? Bueno, yo soy más polvorita, porque soy ariana. Te calentás. Sí, pero bajo rápido del enojo, ¿eh? Y Boise no aguanta estar enojado, entonces al rato se pelea, y al rato dice, bueno, che, querés ver una película. O sea, al rato viene con la solución. Repollera al Boise. Sí, 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 no le gusta estar peleado. Pero Boise también tiene su carácter, ¿eh? Guarda, guarda, no crean que... Pero bueno, ese día nos habíamos peleado porque una...